Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque, aquí en Goldfit estamos con Ixtalia Hola Y tenemos un mapita que se llama Oded y es muy troll Y de estos que me gustan a mi, claro, de los oscuritos, pa' que no vea nada Bueno Bienvenidos Welcome, bienvenidos A Tu Hell Infierno Bienvenidos al infierno Bajas abajo ¿Te atreves a bajar al infierno? Igualmente voy a acabar ahí Sí, la verdad es que no podemos decidirnos mucho A ver, que hoy tengo la luz blanca, esto ya es otro level, eh Ah, que hay, que hay una troleada, vale Hay una troleada No me lo creo Eh, penalizo Tío, tío, ¿en serio? Penaliza Ay No, no penaliza, pero ¿no hay choque? No Sí, sí hay choque Pero cuando estamos cerca, no A ver si me voy a saber poner bien, porque a este paso Igualmente lo tenemos que hackear, eh, te lo digo Y hay una mano de un zombi por ahí, ¿no? Sí, pero igualmente lo tenemos que haber hackeado, porque hay una pared ahí ¿En serio? Sí ¿No la ves? No ¿Con tu acerques la vena? No tengo, ¿no? Ah No sé qué apared hablas, no te acabo de entender Ahí no la ves, mira Ah, guau Bueno, pero yo creo que Go Back Sí, sí, ponía Besaba, besa atrás, no sé qué Hoy otra vez sin luz Atrapada Bueno, con el infierno se ilumina todo, la verdad Sí, la pantalla sí, se ve una gameplay chula Hola Tomás hackeado ¿En serio? Eh En cinco Hola Qué bueno, buenísimo, ¿no? A ver, di algo Oli Vale, perfecto Soy una crack Oh, shit Eh, y estaba ahí, ¿eh? Imagínate Ah, encima, claro, cuidado Se me ha olvidado decirte que no hay pared Que no es para noobs, ¿no? Hay que tener un poquito de skill, además Yo he sido por suerte, te lo digo Guau, lo has visto ahí el jaque Y te has callado Bien, bien, ¿eh? Qué bueno Dios ¡Hala! Parre, en dos Había que tirarlo flojito, ¿eh? En cuatro Por el punto de vista Parecía que era una troleada Que estaba lejísimos, ¿eh? Qué locura Guau, ¿y es de? Hoy en uno Pues yo no Le voy a dar a la R Y le voy a reiniciar Hay que darle suave Hay que darle suave Más flojito de lo que me he pensado Suave Muy suave Bueno, no tanto Pero me voy a ir por esa dirección Da igual Si es lo mismo Uy, le he dado al aro Le he dado al aro, ¿eh? De poco ni la meto A ver ¿Te has ido por detrás? ¿Por algo? ¿Te ha funcionado? Yo también iba a ir para allí No lo sé Porque he visto aquí Vaya No sé, la verdad Me estoy raya No hay bastante Vale, solo hay un hoyo válido, ¿eh? Ya veo, ¿ya? Madre mía No sé, yo Mis... ¡Ah! Que no vale Que lo tienes que meter Así, claro Del tirón Como yo Sí, sí Que no vale Te lo he dicho Uy, 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 uy Uno más, uno más No te deja quedarte ahí, ¿eh? Me parece Qué asco, qué asco Qué pena, qué penita No, yo lo he tirado así Rollo así Lo he tirado De poco, ¿eh? Guau Qué asco, qué asco, qué asco Esa es Ahí te dejará tirar Seguro Ah, pues no Es que no sé cómo la he metido La verdad, hay que decirlo Lo he tirado un poco más de lado Uy, uy, uy Suerte del ratón Esa es, esa es Uy, 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 uy Y te vas a los 20 Tura suerte del ratón, tío Qué asco He tenido mucha suerte Hay que decirlo, sí Pero no tenías la luz, claro Y aquí, ¿qué? Guau, pero si esto está lejísimo Hay una rampa delante, ¿no? Puede ser Qué cojones ¿Qué es esto, tío? Ey, family friendly Family friendly Es un laberinto Es un laberinto Encima, han tapado Eso para que yo no lo vea ¿Será? Mamones Pero bueno Esto es gachondeo Venga, anda Venga, toma por saco Está súper bien tapado Esto además, ¿eh? Eso me voy a cagar a la mía Venga Encima Para que no vea nada Venga, venga Anda, vete a cagar Un laberintrol Laberintrol, ¿no? ¡Hala! ¡Celiada! Sí, sí Por favor, y la salida Ya la llevamos a un lado Ya puede ser el mismísimo Lucifer Porque vamos ¡Hala! Ya, ya Si tiene que dar toda la vuelta Todo lo de ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor, por favor Por favor Solo te deja por ahí Yo creo que este minuto Va a pasar de chachara, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Venga, anda Venga, anda Vete a cagar a la mía No seré yo El más suertudo De Goldfish, ¿sabes? Pero ¿por dónde? Que sabéis que no entiendo No entiendo nada ¿Eh? ¿Rata callejera? Bueno, yo me voy Para 20, te lo digo ¡Qué pudo asco! ¡Qué pudo asco! El mapa ¡Qué pudo asco! Tengo mucho allá ¿Ratón? ¡Madre mía! ¡Ey! ¡Ey! El primero que la mete Vale, el otro no, ¿eh? Ten cuidado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí, que lo pone ahí Lo pone ahí O sea, yo de ti ¡Uf! ¡Espabilado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Honda, yo me quedo corto, tío! ¡No! ¡Ay! Me subió, me subió Ahora, ahora Uy, uy, uy Creo que esa Ponía eso, ¿eh? Creo que ahora Tú no la puedes meter Sí, sí puedes Sí puedes No sé lo que ponía ahí A ver ¡Qué asco más grande El mapa este! ¡Qué asqueroso! ¡Qué guapos los Murciélagos rosas Con la luz, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Qué asco el mapa! ¡Venga, hay ganas este! ¡Anda a cagar la vida! ¡Sí! Que se vaya a cagar ¡Qué asco de creador de mapa! ¡Venga, anda! Esto ha sido todo con Instalia Aquí En Goldfeed 11, 5, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1 No me extrañas ¡Venga, anda! ¡Venga, cagaros! Esto lo da que darle un buen like Y suscribiros Que estará por aquí en medio Y compartir la lista de Goldfeed Para que lo pasemos Muy bien Y nos riamos mucho Y pasarme mapas Y se me ha caído el micro No sé cuándo Pero se me ha caído Así que a saber lo que he grabado ¡Chao! 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 ¡Chao!